Esta noticia es presentada por Encarnación Playa Grill. Yo contacté, yo hablé, yo presenté al señor nuevo intendente municipal de San Conge y Damián, don Aníbal Maidana, mi informe de gestión porque la ley me obliga a dejarle a él un informe de parte de la asesoría jurídica municipal. Me desempeñé durante los dos periodos de Denigaleando como asesor jurídico y yo estaba en obligación de presentar ese informe. Me fui, le presenté, le indiqué todos los juicios que en este momento estamos teniendo a favor de la municipalidad de San Conge y Damián que ya tenía que quedar a cargo de ellos. Le indiqué dónde estaba el colectivo de la municipalidad de San Conge y Damián que sufrió un accidente el año antepasado y que eso ellos ya tenían que tomar medidas. Y en ese momento él me había jurado de que no va a hacer ningún tipo de injusticia en la administración municipal de San Conge que va a respetar la antigüedad de los personales y que yo sea portavoz de tranquilizar a la gente. Pero resulta que desde el día siguiente de mi conversación con él, el fin de diciembre del año pasado, comenzó a despedir, despidió ya casi a la totalidad de los empleados y funcionarios municipales sin que le pague lo que le corresponde en derecho a ellos. Por eso... ¿De qué cantidad hablamos? Y estamos hablando de decenas de... No tengo en mente ahora, pero ya casi ya le despidió a toditos. De decenas de funcionarios municipales. Ellos vinieron acá en grupo. Me solicitaron encarecidamente acompañarle a una denuncia ante la dirección del trabajo. Hicimos la denuncia. No se presentó el intendente municipal. Se presentó su asesor jurídico nuevo, el doctor Nicolás Arregui. Se comprometió en acta del Ministerio del Trabajo de que iba a pagar las indemnizaciones y esta es la hora que no ha pagado. Cosa que nos obligó a nosotros a judicializar la cuestión. Estamos judicializando una cantidad de demandas del índole laboral contra la municipalidad de San Cosme y Damián. ¿Por el motivo de...? De despido injustificado de funcionarios de toda clase de contratados, de los nombrados inclusive. ¿Antiguo es mucho de ellos? Antiguo muchísimo de ellos. Hay gente que tiene 22, 20, 24, 25 años de antigüedad que está todo en la calle. Entonces yo quiero hacer estas aclaraciones y precisiones porque el intendente municipal en llamada a algunos medios de comunicación esta semana denunciando que hay algún tipo de atentado de muerte en su contra, yo le quiero decir que yo no comparto ese tipo de amenazas ya que existen, pero lo que le quiero aclarar a la ciudadanía encarnaciana es que este señor, con su asesor jurídico, está actuando muy mal, violando todo derecho de los trabajadores en la comuna de San Cosme y Damián. ¿Utilizaría como una cortina de humo esta suerte de amenaza? Y yo creo que sí, con conocimiento de causa le puedo decir con mucha responsabilidad que estaría queriendo fundamentar su desatino total al frente de la comuna de San Cosme y Damián en estos momentos este señor.